La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días se sienten los tronos de amor? ¿Quién es esa que sube al infirio para gloria y recreo del Señor? Para gloria y recreo del Señor. Es María la más pura, graciada, la que es madre del Dios que la crió, la que es pura, la Virgen Divina, que a los hombres de amor los salvó, que a los hombres de amor los salvó. Y vamos, vamos cantando. Y una dulce canción Y que una niña de vida Y al mismo que la crió del cielo vino el rosario trayendo el remedio nuestro Y yo comienzo a rezarlo Diciéndote Padre nuestro Por tus ojos sacrosantos Oh purísima María Te alcanzaré En este día De Dios los auxilio santo Abrora del cielo Abrora del cielo Abrora del cielo Estrella del mar Abrora del cielo Libranos Señora De culpa De culpa De culpa Morta Alma No estés tan dormida Que en el cielo tengo flores Ven por mi madre querida Refugio de pecadores Refugio de pecadores Dulcísimo Jesús mío Del sagrario te queremos Recibe madre amorosa Recibe madre amorosa Las flores de este rosario Dulcísimo Jesús mío, yo te adoro con afecto Saludando a vuestro nombre, diciéndote Padre Nuestro Eres María Sagrada, de todos el consuelo La guía del pecador, para subir al cielo Puerta del Cielo Madre del Salvador Regale a tu hijo amado De a todos el perdón En la puerta del Cielo Estás feliz Señora En la feliz entrada Para entrar a la gloria Puerta del Cielo Madre del Cielo Madre del Salvador Regale a tu hijo amado De a todos el perdón El ángel San Gabriel Te saluda María María Yo también te saludo Con tres aves María Puerta del Cielo Puerta del Cielo De a todos el perdón De a todos el perdón ¿Dónde estabas, Madre mía? Del toro nació una rama Y de la rama una flor De la flor De la flor nació la Virgen Que la limpia Concepción Que la limpia Concepción Tres altares se quemaron Tres altares se quemaron Cuatro con el altar mayor El retablo de Santana Y el calvario del Señor El calvario del Señor El calvario del Señor Mediós Qué bien Qué linda Viene la Virgen Siendo que Ha llorado tanto Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 reina del cielo, Madre del Salvador, Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 rincada estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy a tu mandado. Y esta alma que traigo es tuya, te la encomiendo y encargo. La compraste este costo, la sangre de tu costado. La sangre que de allí vierte, cae en un cali sagrado. Tú no libres del infierno, también del demonio fano. Tú nos lleves a la gloria, por tu amor tan soberano. Tú nos des tu bendición, con el Cristo de tu mano. Hincada estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy a tu mandado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy a tu mandado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Diciéndote, Padre mío, aquí estoy de rodillas ante un Dios crucificado. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso es de su sacramento. Que los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso es de su sacramento.